Como cada semana, el abogado Michael Brooks Jiménez nos ayuda con una pregunta migratoria. La pregunta de hoy dice, apliqué para la ciudadanía, pero me negaron. ¿Puedo volver a aplicar lo más pronto posible o debo de esperar? Pues depende porque ellos negaron la aplicación. Por ejemplo, si mete una aplicación por la ciudadanía y que no pasó el examen, pues no hay un plazo de tiempo que tiene que esperar hasta que puede remeter una aplicación nueva por la ciudadanía. La única cosa es que simplemente tiene que asegurar que la próxima vez que sí puede pasar el examen. Si una aplicación está negada por otro problema, por ejemplo, si salió de los Estados Unidos y volvió a entrar sin permiso, o si estaba condenado por un caso criminal, pues antes de remeter la aplicación, yo creo que es una buena idea en que debe consultar un abogado, porque posiblemente no puede calificar por la aplicación que está haciendo o posiblemente el abogado necesita hacer algo de su récord, posiblemente limpiar su récord antes de remeter la aplicación.